hola amigos canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre me diréis aquí vamos a pleno rendimiento y ahora hay que hacerle un tratamiento a todos los pajarillos a mitad de la cría vaya ya voy a acabar dentro de poco pero le tengo que hacer un tratamiento de cocidio todo en general cocidio hongo y demás porque porque es necesario porque los pájaros ya están como digo yo se le cae la defensa hasta la última y ya vamos aprovechar la última apuesta y a tira para adelante que mira cómo vamos aquí en la que para esto era que nuevos prisiones más grande que los padres mire 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 para fuera venga que te vean mira qué prisioncillo esperemos que pimente bien pues bueno en fin señores que os tengo que decir porque cambio yo del pienso y hervita directamente los cambios a conmigo pasta y mixtura diré es que cuanto completo mira voy a explicar una cosa esto quien me da igual lo que pensáis yo lo digo como criador lo que está aquí te la para ahí con su segundo mío pero vengo vamos a lo que vamos vamos a lo que vamos esto es como criador señores yo no hago crítica ningún pienso o vídeo todos los piensos en general vamos a ver los piensos son muy buenos porque venden completo pero tienen una cosa muy mala lo descubrí hace dos años estoy hablando de todos los piensos todos todos la colina es la colina es para que lo sepáis ustedes que me estáis viendo es como la protección de hígado que tiene porque es muy bueno depurante pero se pasa en la muda se pasa no es bueno que meterle tanta como en limpieza de hígado el por qué os lo voy a explicar nosotros le metemos estos padres son amarillos hoy comen luteína etc 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 si nosotros le limpiamos mucho 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 hígado pasa literalmente del color amarillo al blanco es decir el hígado retiene lo que es el pigmento para que ustedes los de paz el pigmento valiga de y el hígado con la sangre si nosotros le metemos mucho limpiado de hígado el hígado ese tira tira el pigmento lo que hagan directamente y no coger primer la pigmentación correcta para que ustedes los de paz como funciona como coger por eso la protección de patica es buena pero no pasarte a mí todos los piensos son buenos porque a mí como a la blanca me vienen muy bien pero en general en general digo yo esto es una crítica a los piensos que no lo pienso para la muda amar fila los amarillos me pueden decir misa me pueden decir lo que queráis yo he dicho bajo mi experiencia esto no una crítica en lo que es mi punto de vista que es lo que he tenido que hacer vaya yo tengo paro para concursar y yo lo que no quiero que se me va el hipocromo por ejemplo de los amarillos que salen amar fila amar fila literalmente no me pasó hace dos años y yo desde entonces por descubrir decidí no utiliza más piensos para la muda la verdad no voy a mentir con lo cual yo voy a utilizar patas pata utilizó la parte utilizó todo igual y tira para adelante porque yo lo que quiero es como digo es seguir como ganar y culto poco poco tira para adelante y tira y ver toniales que está todo lleno todo esté lleno lleno mira esto de aquí lleno 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 pero de pichones que está lleno de todo general todo todo así que la decisión mía la decisión mía que cada uno es libre de hacer lo que quiere lo que quiera y yo utilizo de preparación preparación y cría con pienso y la muda la hago con arpiste y comparte que el pico es un buen arpiste uno que sea limpio bueno porque porque yo me gusta que la mitad pero estoy hablando nada más de los ejemplares mudas no los viejos los viejos va directamente al pienso porque limpio mira que estoy utilizando el belle el artista belle que es buenísimo y una mota de este año que os de la gana yo estoy utilizando este que éste lo estoy poniendo de allí que mañana soltaré y veréis ustedes cuando lo suelto que están comiendo arpiste le pongo arpiste y la pasta y enseñaré cómo hago la pasta la pasta de muda con señores es mi decisión es la mía 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 que cada uno ya sabéis yo siempre lo digo es lo que hago yo como como canal y culto esto son las experiencias mías anotaciones mía yo no digo que el pienso sea malo no 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 yo he dicho que a mí a mí a mí personalmente los pienso tienen tanto limpiado de hígado que no cogen bien no asimila bien rojo es distinto pero rojo entre el pienso y sin pienso yo he notado que subo un tonito más sin el pienso y necesita caro carotenoide es decir caroteno para que se cojan bien el pigmento la verdad que ya lo veréis ustedes cómo utilizar cómo lo utilizo y veréis ustedes que yo estoy utilizando que es sin secreto señores que me lo había preguntado cuánto por tú utilizas yo no utilizo pienso en muda por lo siguiente porque para mí amarfil a los amarillos esto no es una crítica a ningún pez en concreto son todos en general le meten demasiado colina eso es bueno porque no quita los puntos negros las tocinas no las limpias del hígado el hígado muy limpio muy muy en condiciones pero a la hora de pigmentar es malo que ya digo yo a los fabricantes de pienso si me estáis viendo que me veréis que saqué un pienso de muda con menos protección hepática para que cojan bien los pigmentos eso muy bien a mí me viene bien para los padres porque porque los padres el limpio el hígado y están para año que viene que están en los paros de primera puesta blanquísima pero para la pigmentación y no me viene bien vale señores que quede claro y ya está y yo diré con que estoy utilizando todo todo porque esto está mira pisiones 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 más pisiones ahí más pisiones ahí más pisiones aquí más pisiones que tienen que a la voladera y a trato lleno señores que la cría va bien tan popa ahora diré yo una pauta que yo hago esto sale a la voladera pero mira pisiones pisiones más pisiones por aquí venga para afuera más pisiones por ahí más pisiones por aquí más pisiones por aquí está también tiene pisiones viento popa una buena cría y ahora os diré el truco para tener la cría así que no es otra que una pedazo de muda con la copa un castillo y yo ya se acabó seguí mi consejo y yo os puedo conceder y tirar para adelante ya sabéis señores todo lo que haga falta la tienda el canario punto con la mejor página llamamos ponerte pedido gratis también hasta mil kilos vamos a poner los pedidos gratis para que lo sepáis un gran saludo señores hasta otra vez los canarios hasta otro minuto un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego